Como siempre, dándole gracias a Dios primero, ¿verdad? Porque Él es el único que nos permite abrir nuestros ojos a un día más para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Vamos a entrar. Acompáñenme, por favor. Ahí pueden ver a Doña Alba. Al principio está viendo en su olla. ¿Qué está haciendo en el día, Doña Alba? Gracias a Dios. ¿Qué tal estás? Aquí jugando tierra. Ahora sí está mi camisito suelto. Sí, como cuando yo estoy en la casa yo lo suelto. Sí, pues. Pero como cuando no estoy, ahí sí que mis niños a veces no se dan cuenta. Exacto. Ajá, sí. ¿Y qué está haciendo ahí? Pues ahí poniéndole sombra al pozo. Mi vida. Ajá. Pues, ¿y no le hubiera salido mejor así atravesado el nylon? Pues como tengo que ver que no caiga el agua muy cerca del pozo. Sí, pues. Lo que más largo está, al menos si cae aquí, cae hasta aquí. Ah, bueno. Y lo que caiga allá, cae en la zanjita. Sí, pues, exacto. Ajá. Ah, bueno. Eso estuvo bueno, ¿verdad? Porque así dijo don Armando, de que se tenía que poner sombrita al pozo. Sí, porque si no es el mismo calor, hace poco seco. Ay, exactamente. Sí, ahorita estoy haciendo aunque sea un mailito porque no hay para la galera. Sí. Y al tener como una galerita, pues ya sería mucho mejor. Sí, pues. Exacto. ¿Para mientras? Para mientras, exacto. Vaya doña Alba. Y también se le tiene que hacer su brocalito para evitar el agua filtrada ahí de la que corre, pues. ¿Verdad? Ajá. Y otra cosa que en las noches, como aquí es por el monte, ¿verdad? Salen los tapitos y a veces se brincan y caen en el agua. Pobrecitos y... Pobrecitos ellos y nosotros también. Y ustedes también. Porque toman agua de tapas. Sí. Eso, imagínate. Eso es hierro, ¿verdad? Yo no me estoy riendo, yo no sé. No, es que es la verdad. Es que doña Alba se ríe tanto y me hace reír. A mí creo poquito más. Ay, no. Ya sacamos la pila también. Ya ya sacaron. Ah, ¿y dónde la...? Podemos entrar allá a verla. Adelante. Aquí tienen ya la pila, miren. Ah, qué bien. La sacó cuanto antes. Mejor, ¿eh? No se me pertenece. No podían sacar. Sí, pues es cierto. Ah. Y si se le va a hacer una galerita al pozo, yo pienso también que la pila va a ir a cerca del pozo. Sí. Ajá. Pero el agua... Pero tendría que ser una plancha. Sí, pues, para que no se filtre el agua allá, ¿verdad? La plancha es que lleve a tu herida para tener agua. Para conectarla allá al drenaje, ¿verdad? Sí, pues, para que no haya filtración en el pozo. Sí, sí, mamá. Ah, bueno. Ay, no podemos entrar mucho sol. Yo le huyo tremendamente al sol. Cuidado. Gracias. Con permiso. Ay, es que quema el sol. Ay, qué alegría. Gracias. ¿Ya le pusieron las bolas en ganas? No. Ah, bueno. Sí, miren, tan linda doña Alba. Porque sabía que yo del trabajo me vine y no... Pedí permiso un ratitito y no había desayunado. Mi madre linda ahorita me va a sentirse un poquito de comida para que yo pueda comer e irme de regreso. Ay, ya sé. Solo un poquitito más. Solo un poquitito más y solo le alcanzo el plástico. Ahí está. Ahí estamos ya. Gracias. Gracias. Gracias, mi madre. Qué rico. Pero yo como no como mucho. Porque siempre me quiero mantener pura Barbie. Vamos, también. Y los tipos. Va a pagar hoy lo de la soldadura que son 250. cuenta la soldadura de los cargadores. Ahora hablando con Bayron vamos a arreglar cuentas de lo que son, de todo verdad, porque la verdad que esto casi se le debe. Y entonces ahorita vamos a saldar esa cuenta, porque doña Alba puso los balcones, o sea, miro chispudo, le dio los balcones, verdad, pero ya la mano de obra ya la pagó. Y entonces ella ya vio 300 textales y ahorita va a echar los pimientos para terminar de pagar los balcones. Ahí viene Angie. ¿Qué tal Angie? Qué bien. Disculpe la molestia, vamos a empezar con lo que son los balcones, porque estamos pendientes con pimientos. Entonces, doña Alba, si me hace favor, venga a pagarle usted al joven, porque esto ella pagó la mano de obra de la instalación de los balcones. Entonces, ya había dado esa 300, ¿verdad? Sí. Y ahora da 500 textales, serían 800. Entonces, hágame el favor de 200, 300, 400 y 500. Gracias, doña Alba. Sí. Y al canal de Guiros Chispudos también, que me está apoyando, muchas gracias. Y a cada uno, verdad, pero mamá Geno, gracias, porque usted siempre está ahí también al pendiente. Gracias porque deja sus quehaceres también para venir a mi hogar. Yo le agradezco de todo corazón. Y al canal de Guiros Chispudos, muchas gracias también. Que Dios se los recompense en grande. Muchas gracias. Y vamos a continuar con el joven aquí presente, porque también todavía le debemos algo más. Lo que trabajan ellos, ¿verdad? Hay que pagarlo, porque de todas maneras nosotros los molestamos, ¿verdad? Al irles a decir que vengan a colocarnos esto, que nos vengan a hacer el favor de hacer esto y el otro. Y entonces todo trabajo tiene que ser pagado, ¿verdad? Y en esta ocasión, ellos mismos, los señores que están ahí colocando las ventanas, ellos mismos vinieron y soldaron lo que son los cargadores y las, ¿cómo se llaman? Costaneras. Entonces, en ese momento nos cobraron 250. Y el canal de Guiros Chispudos le va a cancelar ese trabajo, ¿verdad? Que fue de soldar los cargadores con las costaneras. Son 250. Ahorita se lo pagamos a Biden. Por favor, papá. Aquí está padre. 100, 200, 250. Muchas gracias. Oye, que Dios me los bendiga. Gracias. Y eso ha sido todo por hoy, ¿verdad? Gracias. Que Dios los bendiga a toditos. Y los invitamos a que sigan viendo los videos de los Guiros Chispudos. Que le den click a la campanita. Y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705. Y también el 4602-4395. Hasta una próxima. Y este es el recibo de las costaneras y los cargadores, ¿verdad? Que esto fue patrocinado por Guiros Chispudos de 250 por la soldadura de esos cargadores y de las costaneras. Para que tenga un mayor refuerzo y más seguridad la casita de Doña Alba, ¿verdad? Y ahora me imagino que ella más feliz porque hoy sí está más segura. Primeramente Dios, ¿verdad? Y a todos ustedes, gracias a todos, a cada uno de ustedes por ese apoyo tan grande que le dan a Doña Alba y así también a otros casos. Muchas gracias. Pues ya se da por terminada la casita o la casota ahora. Entonces mil gracias a Juliá del Chile, a Guiros Chispudos, a mi bella Yadira. Mil gracias a toditos, a toditos. Al amigo de Zaragoza que también colaboró a culminar lo del pozo. Todavía falta, ¿verdad? Pero ya tenemos agua. Ya el pozo y ya está terminado. Lo que le falta pues sería un brocal, ¿verdad? Y más adelante si Dios provee para más. Pero ya lo necesario, bendito Dios, que es el agüita y ya está. Dios bendiga grandemente al amigo de Zaragoza y a cada uno de los que han colaborado. Amparo Promo. También ella ha sido una de las mujeres valientes, con corazón grandote que ha colaborado también en el hogar. Gracias a cada uno de ustedes y a los que miran también el canal de Guiros Chispudos y miren los anuncios. Sí. Para seguir colaborando, ¿verdad? No solamente conmigo, sino con otros casos donde realmente hay necesidad. Yo les agradezco a cada uno porque sin ustedes todo esto pues no hubiera sido posible. Entonces, gracias. Que el Señor los bendiga a cada uno. Mamá Geno también. A Guiros Chispudos que han colaborado de una manera especial conmigo. Sí. Mil gracias a todos. Bueno, doña Alba, muchas gracias por esas palabras. ¿Y qué le contó algo a ellos de lo de la sacada de la pila? ¿Tú por qué motivo la sacó? Pues, saqué la pila es porque ya el pozo está allá. Entonces, va a costar bastante traer el agua para acá. Y otra cosa que aquí se ponía muy mojado el piso. Y se puede arruinar la pared o el piso. Entonces, hay que cuidar todo a lo que ustedes han colaborado. Y yo también he ponido mi granito de arena. Yo sé que todo, todo cuesta. Entonces, a mí me gusta apreciar, me gusta valorar lo que haya dentro de mi hogar o todo lo que es mío. Yo les he dicho a mis hijos, hay que valorar porque todo es un esfuerzo. Entonces, para que se mantenga aquí seco, pues mejor la pila fuera. Y otra cosa de que mi anhelo ahora ya es hacer una galera ya para la pila y lo que es el pozo.